Intentaron realizar un portonazo, pero el dueño de casa les disparó e hirió a uno de los asaltantes. Es el último caso de este tipo ocurrido en Quilicura, y que junto a otros tiene muy preocupados a los vecinos. Un robo similar también fue frustrado, pero en la comuna de San Bernardo, y por un carabinero de civil. Aristides Proculakis tiene los detalles. Saca la pistola. Las imágenes son de los últimos dos meses, muestras de delitos que tienen muy preocupados a los vecinos de la Villa Los Cántaros en Quilicura. Asaltos a casas, robos con violencia y portonazos. Bueno, nosotros igual hace menos de un mes pasamos la experiencia de mi marido, igual en la puerta de la casa igual lo asaltaron. Le pegaron con la pistola, lo dejaron herido y todo. El día viernes también hubo un robo a un muchacho, un adolescente. Lo más probable es que tengan las horas contadas los tipos que hicieron el delito. Pero gracias a la tecnología que nosotros tenemos en alguna de nuestras calles. Gastón es presidente de la Junta de Vecinos. Se le ve conversando con seguridad ciudadana y coordinando con las autoridades para pedir más protección. Confía en que medidas como cámaras de seguridad pueden ayudar en la investigación de los robos que han sufrido los vecinos o en casos tan graves como el ocurrido en la noche de este sábado. Si escuchan gritos, balazos desde las casas, por favor envíen a un carabinero. Un hombre estaba herido en un antejardín. Minutos antes, el dueño de la casa le había disparado para detener un portonazo. Sentí los gritos de mi mamá y de mi señora, que ellas venían entrando. Entonces yo al verla a ella apuntada, incluso a mi señora el tipo le pegó. Y bueno, yo venía con mi arma preparada porque yo más o menos intuí lo que pasó. Cerca de las diez y media de la noche, cuatro sujetos trataban de robar un auto. Uno de los agresores portaba un arma y fue quien recibió cuatro disparos. El marido de la víctima dice que utilizó sus conocimientos en tiro para frustrar el asalto ante las amenazas de uno de los ladrones. Porque soltara el arma que me iba a matar y que me entrara, que entra, que tiene el carabato y que me iba a matar. El hombre herido por el dueño de casa está con riesgo vital. Quienes lo acompañaban en el portonazo lograron arrancar en un auto. Se está trabajando el sitio suceso con el fin de determinar los demás participantes. Por información obtenida por intermedio de la fiscal, se encuadra netamente por legítima defensa. La policía de investigaciones está a cargo del caso y trabaja con registro de cámaras para encontrar a los otros involucrados en el portonazo. Otro hecho parecido ocurrió a la madrugada de este domingo. Cinco personas intentaron robar el auto de un carabinero en San Bernardo. Procede a fundar su arma particular, procediendo a repeler dicho ataque por los antisociales. A raíz de lo anterior proceden a la detención de tres sujetos. Los detenidos tienen entre 14 y 16 años y ya fueron formalizados. Dos de ellos quedaron con una cautelar de arresto parcial, más sufición a la vigilancia de la autoridad, que en este caso sería Sename. Y el otro que tiene el antecedente quedó con un arresto total. Por lo tanto, él quedó con una cautelar de mayor intensidad que los otros. La versión que entregaría la víctima no es la misma versión que entregan ellos. Ellos señalan que no hay tal robo o tal intento de robo. Por tanto, voy a ver si podemos juntar antecedentes necesarios para demostrarlo en tribunales. Durante este mes se realizará una nueva audiencia por el caso de robo con intimidación que se les imputa a los tres menores en contra de un carabinero.